hola a todos los que vean este vídeo y así quedó la casita es nuestra primera experiencia mía de mi cielito mi esposo y de cadisha guau miren aquí hay una bandera estadounidense bueno vinimos a este lugar que está en minnesota se llama it's better de cel y van a poner ahí algo por eso está la bandera oh pues aquí le pusieron no sé guau bueno estamos y yo hoy les comparto esto es sábado último sábado del mes de enero en inglés se dice y hoy en este momento no necesito nada más me siento feliz agradecida miren allá está una familia papá mamá dos hijos los niños son los que se divierten más o de hecho una casita ya se van bueno nosotros vamos a esperar porque cielito es un pescador de que puede estar hasta cinco horas seis esperando entonces sólo les deseo lo mejor les recuerdo que el agua es nos enseña mucho el agua en bajas temperaturas sucede esto que se se congela es tan puro el color y en altas temperaturas es líquida es lo que todos los seres con vida necesitamos para vivir es importante que consumamos agua suficiente así luz el paisaje y nada básicamente que cada día disfrutemos el presente las diferentes estaciones o la naturaleza se rige por cambios en nuestra vida también hay etapas diferentes todo es para aceptar porque cuando ya lo aceptas entonces tienes mejor claridad mental y son oportunidades sólo para dar lo mejor el potencial humano es ilimitado desafortunadamente la mente que está siempre agitada mi maestro dice tiene canto de grillos a veces pues a veces pues la mente es la que te quiere engañar y hacer saber que te falta a veces algo no 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 tener la vida que es un gran regalo yo estoy mirando miren hacia allá está otro papá con su hija es la zona de patinaje y esta es la parte que hay que disfrutar o yo que no imaginé que podía vivir en un lugar donde ha habido temperaturas de 25 grados bajo cero pues sí sí se puede porque pues bien abrigados existe el polo norte de alaska canadá uno solo se abriga aquí en minnesota tenemos esto la primavera vendrá y aquí están unos pescadores vamos a saludarlos ¡Hola! Los ingleses tienen mi segunda lenguaje pero ¿estabas pescado ahora? Sí solo lo tengo pesado oh can you show me please oh but I see one interesting it is my first experience with this oh okay oh that's my minnow bucket okay thank you have a great day well practicando mi inglés hay que practicar y bueno ellos han pescado si hay ya los pude ver pero ustedes por la claridad del agua dentro de la casita pues sí con el equipo que uso por ahora pues no distinguen pero estoy disfrutando entonces bendiciones y gracias a nuestro creador y la bella naturaleza que nos permite disfrutar y tener diferentes experiencias según donde estés y donde estás ahora es la primavera ardiente y hay sol disfrútalo si hay viento disfrútalo y cierro con esta frase las tormentas de arena pasan pero las estrellas siempre están ahí en el cielo como van